¿Cómo surge Miembros al Aire? Muy buena pregunta. Miembros al Aire, Bruce Boren se lo pidió a Miguel Ángel. Fuimos el piloto de Miembros al Aire, fuimos León de Lozán, Raúl Araiza, Jorge Van Ranking, Sergio Mayer y un servidor. Y solo uno nos quedó. ¡Ah, caray! Buen dato. Y yo, ¿quién? Yo sigo sin entender quién. Y la verdad es que, la verdad, un garbanzo a libra, yo me la pasé muy bien, nueve años. A los seis meses, Miguel Ángel me corrió y estuve seis meses fuera del aire. ¿Por qué te corrió? Por una idiotez que yo cometí. ¿Y hiciste? Ya tenemos una fecha pactada para hacer un show y yo no les avisé que tenía una presentación en Cancún de una convención y demás. Y les dije, pues no, no puedo. Se enojó mucho y me sacó del programa. Seis meses y luego a los seis meses regresé. Y después de esos seis meses que regresé, nos fue muy bien. Hicimos gira casi tres años y medio. La verdad, fue una experiencia maravillosa. ¿Y que hacía el mismo formato del programa? No, lo que era el show era completamente distinto al programa. El show sí era distinto porque teníamos cada uno en monólogo, había secciones donde estábamos los dos. Aquí a Monterrey vinimos, no sé, más de cinco veces. Nos presentamos aquí más de cinco veces. ¿Cómo preparan un programa como viemos al aire? Después de dos años. No había mucha preparación, no había mucha preparación. Realmente lo que se hacía nada más, se sacaban notas del tema de lo que se pudiera hablar, las entregaban el día de la grabación y sobre eso desarrollábamos las conversaciones. Que además eran temas como que tenían que ver con nosotros. Yo creo que el gran secreto de miembros al aire era que los cuatro éramos verdaderamente buenos amigos. Realmente éramos muy buenos amigos fuera y dentro del programa. ¿Y el que sacaron no era tan amigo? ¿Cuál tú? El inicio no quedó en el casting. El quinto que... No. No era tan amigo. No, no, realmente con Sergio nunca hubo una relación de amistad. Los otros cuatro sí nos convertimos en muy buenos amigos, pero muy buenos amigos, de tal manera que nos fregamos, nos jodemos, ¿no? Entonces, este, yo... Yo te jodo a ti, pero tú me juegues a mí, pero es como la relación de los cuates en una cantina o en una reunión. Y más en este tipo de programa. No puede triunfar si nos están tirando todo el tiempo carro. Además, te voy a decir una combinación muy buena. Tú vas a decir que soy un mamila, porque además lo has dicho siempre, desde que nos conocemos. Sí, sí, tú tranquilo. Pero creo que es una combinación, los cuatro éramos una combinación muy buena de varias cosas distintas. Sí, se complementaron. Por ejemplo, Raúl Araiza, pues, este, difícilmente pensamos que terminó la primaria. Es una combinación de belleza. Claro. Pero es una persona extremadamente inteligente. Sí. O sea, entonces no tiene que ver con lo que... Y aparte es como ponachón, ¿no? Pero en especie de street IQ, ¿no? O sea, como de inteligencia del caño. O sea, no importa que no sepa quién es Benito Juárez, ¿no? No, sí sabe. No, no sabe. Pues se lo preguntaron en Big Brother y no sabía. Pero, Mau, creo que eso fue el éxito, ¿no? No, pero... Nueve años de que... Por supuesto. Lo que quiero decir, o sea, no me malentiendan. Claro, claro. Jorge Van Ranking, por ejemplo, este... El éxito de Jorge Van Ranking es que seguimos sin saber lo que dice, porque no se lo entiende. Entonces, es increíble como... Güey, o sea, necesitas subtítulos. Entonces, eso fue fantástico, porque nosotros nos quedábamos así. Cuando se producía el programa, le ponían subtítulos y ya nos enterábamos que nos había dicho. Esa es otra. O sea, sí estaban buenos urbanes, pero hasta el fin... ¿Cómo? Pero la verdad es que sí tuvimos un momento en donde fuimos el primer lugar, no por mucho tiempo, pero sí arriba de Cartoon Network, que era el número uno de la televisión restringida de todo el país. Entonces, sí rebasamos no solo Unicable, sino también esta como medida nacional de todos los canales. Y ya nos sentíamos que... O sea, ¿dónde está? ¿En algún momento se pelearon? ¿En algún momento después de esos tres años? No, nunca nos peleamos. Los cuatro, nunca nos peleamos, nunca. ¿Se siguen llevando, se siguen juntando todo a todo dar? Sí, nos sigamos viendo normalmente. La última vez que nos reunimos... Yo subí un Instagram de la última vez que nos reunimos y es el que tiene más likes de todas mis publicaciones, de mis cuadros y demás. ¿Con quién te juntas más? ¿Con los de miembros o los de otro rollo? No, los de otro rollo. ¡Oh, buena esa! ¿Viste? Yo ya quitaba. Llevaba jiribilla, ¿eh? Con los de otro rollo. ¿Con los de otro rollo? Sí. Lo que pasa es que los de otro rollo sí somos una familia, este... Somos una familia. Sí, son. O sea, realmente nos queremos mucho. Que hablamos de, a ver, Lalo España, Gaby Platas, Roxana, Adal, Jordi, tú. Lalo Suárez y yo. ¿Lalo? Sí, lo que pasa es que Lalo no sale a cuadro, pero Lalo fue el productor de otro rollo desde el principio. Ese es el cuadro chico de otro rollo. Manola Díez, ¿no? Es que ella llega después. Pero Manola... Manola Díez llegó después y además a Manola no la hemos visto hace muchos años. Muchos años. ¿Por qué? Desde que se casó, no sé. Y es Regia, ¿no? Manolita es Regia, ¿no? Es Regia. Sí, creo que sí. ¿Qué se había hecho Manola? Pues bueno, estuvo con nosotros hace, ¿qué? Un año más o menos. Sí, sí, sí. Pero no la hemos visto. Hace muchos años que no la vemos. Mandamos un fuerte abrazo. No, además lindísima. La verdad, lo digo. ¿No sabes? La Manola era muy, muy buena. Pero el cuadro original de otro rollo, vamos, incluso Consuelo Duval también. ¿Cierto? En la reunión. En la reunión. Mira, Marcela, Consuelo. Muchos sketches buenos en la mención. Ella no le había dicho dos locos. No, no, no. Para mí es inspiración. O sea, de verdad, te lo juro. Es cierto. Yo creo que mujeres como ella, como Roxana, como Gaby Platas, o sea, Anabel, ¿no? O sea, son estas mujeres que, o sea, creces con ellas y es como, son estas pocas posibilidades que hay para llegar ahí, ¿no? Y lo de Anabel, ahora que la menciona, Marce, sí es un caso rarísimo, rarísimo me refiero, porque cuando ella fue estelar de su propio programa, estábamos hablando de los ochentas. O sea, hace más de treinta y tantos años. Ya, yo vio. Dispido de los noventa. Y de ahí nació, este, no, 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 bueno, sí, principios de los noventas, quizá, finales de los ochentas y principios de los noventas, de hecho, de ahí salió Derbez, ¿no? Del programa de Anabel, ahí. Semillero. Mario Bessart. Derbez, Mario Bessart. Era parte del elenco. Claro. Coreógrafo.